Hola Capricornio, te doy la bienvenida a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com Si estás viendo esto en Facebook o en YouTube, pulsa el enlace que aparece en el comentario número 1 para encontrar el resto de vídeos de esta semana. Damos inicio a esta sesión para Capricornio, semana 25 de 2020. Dinero, negocios, finanzas para Capricornio. De alguna manera tú estabas ya preparado para el triunfo. Todo estaba arreglado, ya todo estaba planteado. Pero según parece una decisión de último minuto que, entre otras cosas, implicó involucrar a las personas incorrectas, podría meterte en problemas. ¿Qué hacemos en cuanto a esto? Bueno, definitivamente liberarte del influjo de esta gente. El problema es que eso no será tan fácil porque parece que lo han dejado todo muy bien atado. Precisamente en ello radica la astucia de quienes ahora parecen tener otras miras. Pero no te preocupes porque se presentará una ventana de oportunidad para liberarte de este yugo. Claro que esta ventana, como suele ocurrir, estará abierta por muy poco tiempo. Pero será suficiente como para atacar por sorpresa y recuperar lo que es tuyo. Eso sí, ve preparándote de una vez con todo el asesoramiento que sea necesario, tanto económico, financiero, como legal y demás. No des esto por perdido porque no lo está. Simplemente es un alto en el camino, pero de esto te recuperarás. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar. Hombre de Capricornio, amor, parejas. Contaminar vuestra relación sentimental con desconfianza, celos, dudas y temores. Lo único que hará es envenenarles el alma. Esos sentimientos nunca resuelven nada. Por el contrario, lo enredan todo. Hay que ser sumamente racionales aquí. Analizar las cosas como son. No como uno cree, menos aún como terceros digan. Hay una serie de cosas que han logrado juntos que son incomparables, irrepetibles, tremendamente valiosas. Esas hay que conservarlas. Que de pronto ha habido un pequeño error. Una caída, un traspié, un resbalón. Bueno, a nadie se crucifica por ello. Máxime si no es algo de tanta gravedad. Tienes que reaccionar con medida, con altura, con elegancia incluso, te diría yo. Verás como eso lo resuelve todo. Mujer de Capricornio, amor, parejas. Has conocido de tu pareja lo bueno, lo malo y lo feo. Todas las facetas. Pero pareciera como que lo malo está más cerca en el tiempo, más presente. Y no debería ser así. Porque se percibe un cambio en tu pareja. Hay una voluntad por dejar atrás ciertas situaciones. Y eso es algo que deberías tener realmente muy en cuenta. Porque lo determinará todo al final. No valorar esto, lo único que haría es llenar a tu pareja de desesperanza y de un sentimiento de derrota anticipada que, francamente, no debería ocurrir. Apuesta todo por la felicidad, por la confianza, por la dicha. Porque tal como van las cosas, tal como va el mundo, hasta tenemos que inventarla si no está presente. Ustedes, por supuesto, no necesitan llegar a eso. Porque la dicha ya está. Hay que sacarla a flote nada más. Trabajo para Capricornio aquellos que laboran ya en alguna organización. Un superior de mal talante. Una persona bastante malhumorada y que suele ser impertinente podría hacerte sentir mal. Con ciertas exigencias que, por ahora, no están a tu alcance. Cumplir, entregar como resultado. No se trata de que no tengas capacidad, sino que las condiciones no están dadas. Y esta persona lo sabe. Muy bien. Está enterada de todo lo que pasa. Obvio. Pero lo dicho. Es alguien que está buscando, de alguna manera, cierta revancha, cierta venganza por un problema del pasado. Que, por alguna razón, ha vuelto a salir a la luz. Tú lo que tendrás que hacer es actuar con calma. Incluso yo te sugiero que no digas nada. Que te calles. Que asumas en silencio lo que diga. Porque yo veo que estarás en capacidad de, no solamente, entregar lo que te pidan. Así, con recursos escasos. Sino que puedes ofrecer algo de tanta calidad que otras personas, con mucho poder dentro de la organización, hasta podrían comenzar a verte con otros ojos. No te digo necesariamente que llegues a reemplazar a este superior. Pero sí te digo que, dependiendo de tu reacción, puedes escalar muchos peldaños en todo el aparato corporativo. Así que, serenidad, tranquilidad, la firmeza de siempre. Hombre de Capricornio, amor solteros. No se te ocurra tratar ningún tema potencialmente conflictivo con una persona con la cual pretendes sostener un romance. No te estoy diciendo con esto que ciertos temas estarán vedados por siempre entre ustedes. Es solamente que en estos momentos iniciales, cuando recién se están conociendo y tal, uno no puede estar pues con ciertas visiones del mundo que al otro le puedan generar como mínimo sorpresa y como máximo abierta incomodidad. Eso no es inteligente, no es estratégico. Hasta cierto punto te diría, no es amable. ¿Para qué hacer sentir mal al otro? Tampoco se trata de que hables del clima o tonterías así. Pero, cuanto menos confrontacional tu discurso, tantísimo mejor. Mujer de Capricornio, amor solteras. Te gusta una persona, te interesa, pero algo te detiene, algo te hace desconfiar. Y puede que ese sexto sentido tuyo esté realmente en lo cierto, porque aquí hay algo raro. Te gusta, lo sé, y la verdad, todo indica que podrían hacer muy linda pareja. Pero hay ciertas cosas que esta persona tiene que resolver y aún no lo ha hecho. Mientras esto no esté claro, mientras el camino no esté absolutamente allanado, lo mejor es que te mantengas como estás, sin hacer nada. Tampoco tienes que cerrar la puerta por completo, pero sí puedes lanzar indirectas, muy directas, que le hagan comprender que algo sabes, que algo sospechas y que para ti la cosa así no funciona. Una persona amiga podría ofrecerte más de lo que en verdad tiene disponibilidad para cumplir. Puede que algo como que te haga entrar a la organización, pero no necesariamente a ocupar un puesto de trabajo. Es el clásico caso de aquellos que se venden por más de lo que valen. Esto no quiere decir que sea una persona mala o que quiere perjudicarte, sino que, bueno, ha habido algo de fanfarronería en esto, en fin. Cada quien es como quiere al final. Lo concreto es que de su mano quizá no vengan soluciones para ti en el plano laboral. Cualquier cosa que sea cierta y concreta, solamente podrás conseguirla por ti mismo, según tu propia capacidad. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de arcanos.com. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito o débito. Girando es donde debes ingresar.